de la ciudad de Cúcuta. Buscaba una nueva vida como inmigrante y cruzó una frontera hacia un doloroso destino. A continuación, los detalles de la vida y muerte de una mujer que trabajó sin tregua para sacar adelante a su pequeño hijo. El incidente movilizó a todo un vecindario, así como a las autoridades, para tratar de explicar este cruel asesinato. Un olor fétido alertó a los vecinos del centro de la ciudad de Cúcuta, en el nororiente de Colombia. Algunos comerciantes del sector llamaron a la policía, hicieron varias inspecciones, pero no encontraron qué estaba originando ese olor. Ya era penetrante, el olor era muy fuerte. Yolanda Pinto, una vendedora ambulante, fue más específica. Ella insistía que por ahí cerca debía haber un cadáver. Yo miré para allá, yo vi la ventana abierta, yo me causó curiosidad, la ventana abierta, una sombrilla abierta, y el olor cada día más. Entonces, yo dije, tiene que hacerte por ahí. Fue ella la que identificó el lugar de donde provenía ese olor nauseabundo. ¿Cómo lograste tú identificar de dónde venía el olor? Yo dije, tiene que hacerte por ahí, tiene que ser algo, algo muerto ahí por ahí, decía yo. Pero no sabía qué era, hasta que nos fuimos a mirar. Yolanda convenció a unos agentes de la policía para que entraran a ese apartamento. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con una escena que los dejó estupefactos. Yo lo vi, fue todo acá abajo, negro, no sé si era negro o morado, pero es impresionante. Ya va a explotarse. El cadáver fue hallado el 24 de agosto pasado. La policía determinó que permaneció allí durante cinco días. Se trataba del cuerpo de Jennifer Ramírez, una diseñadora de modas nacida en Venezuela, hija de padres colombianos. Aunque el dramático hallazgo incluía otro detalle que horrorizó a las autoridades. Cuando llega el cuadrante, ingresa al apartamento, observa el cuerpo de Jennifer y al lado el bebecito, el hijo de Jennifer, de dos añitos de edad. El comandante de la policía de Cúcuta, Javier Barrera, describe la situación en la que encontraron al pequeño Abraham. Inmediatamente pues retiran el menor porque el menor estaba pues en un estado avanzado de deshidratación. Yolanda de inmediato se acercó al pequeño. ¿Y cómo reaccionó? Nada, nada. Él caminaba así, pasito, bobito, normal, bobito. Él lloró cuando yo eché primera tazada y agua, nada. De eso no corría, no gritaba, no lloraba, no hacía nada. Al niño lo trasladaron a un hospital. Los médicos determinaron que el menor había contraído una infección en la cara tras haber permanecido recostado mucho tiempo sobre su mamá. ¿Y cómo sabían ustedes o la policía que el niño dormía sobre la mamá? Por la marca de cuerpo del niño. En el hospital le administraron antibióticos y medicamentos para estabilizarlo. Médicos y enfermeros se preguntaban cómo este niño había logrado sobrevivir cinco días sin atención alguna. El comandante Barrera comparte la teoría de los investigadores. El menor abría la nevera, tomaba líquido y la mamá como tenía unas tortas pues se alimentaba ahí. con todo el tema de la repostería, pastelería, lo que ella tenía ahí. Además de diseñar y confeccionar ropa, Jennifer vendía tortas y pasteles en un puesto callejero frente al edificio donde vivía. Angélica Ortiz, una comerciante del vecindario, la recuerda con cariño. Pura dulzura, puros abrazos, que tan linda todo. Angélica, ¿y qué pasó por tu mente cuando te enteraste que falleció? No, o sea, no me explico eso. No sé, me da mucha tristeza eso. Angélica también recuerda a Jennifer como una mujer trabajadora y emprendedora. La crisis económica en Venezuela la había obligado a cerrar su boutique en San Cristóbal y trasladarse a Cúcuta, donde quería rehacer su vida como inmigrante en otro país. Según cuenta Gonzalo Ramírez, el padre de Jennifer, unos planes de viaje le trajeron problemas con el papá del niño. Él le dijo que el niño si no se lo dejaba sacar de Colombia, ella pensaba irse para Argentina, tenía unos amigos en Argentina y quería irse para allá con el niño. Con la posibilidad del viaje aumentaron las tensiones entre ambos. Ella se llenó siempre de cierto temor y por eso no dejó que Raúl lo reconociera. Por esa razón, el bebé fue registrado con el apellido de su abuelo. Nunca convivieron porque él se llenó de susto y de cierta manera como que rechazó al niño. Jennifer tenía 38 años cuando se convirtió en madre soltera y el padre de su hijo era 20 años menor que ella. De un momento a otro cuando nació la criatura, todo cambió. Después de que nació, se volcó por los ojos de ese bebé. Ella le dijo que si quería que el niño naciera en Colombia, pues que le ayudara para ingresar a una clínica o pagar o algo. Después del nacimiento del pequeño Abraham en San Cristóbal, Jennifer se mudó a Cúcuta y el papá del niño los visitaba con frecuencia hasta que el padre de Jennifer recibió la dolorosa noticia. No, pues yo no lo podía creer. Yo eso me llené de un escalofrío. Yo dije, no, eso no puede ser. Tiene que ser una persona que de pronto le estaba cuidando al niño y la mataron por robar o algo. Para tratar de identificar al asesino de Jennifer, las autoridades han revisado más de 300 horas de video de una cámara de vigilancia cercana. Las primeras pistas indican que el asesino la conocía y se había ganado su confianza, según dice el comandante de la policía. Se puede inferir que la persona que le causó el homicidio a Jennifer tenía acceso al apartamento, uno. Dos, era conocido de ella porque ahí no hubo gritos, ahí no hubo voces de auxilio. Tras conocer los reportes de la autopsia, las autoridades lograron determinar la causa de la muerte de Jennifer. Él llega, le produce la ficha mecánica con una sábana, la deja ahí, delante del niño y sale y se va. Varios vecinos piensan que un vendedor ambulante que se hizo amigo de Jennifer pudiera ser uno de los sospechosos. Hubo un detalle adicional que pudiera explicar parcialmente lo sucedido. En la investigación se pudo determinar que Jennifer había perdido las llaves del apartamento y se las devolvieron en un sector de aquí de la ciudad. Lo que permite inferir que como no hubo hurto, la persona que devolvió las llaves tenía copia para poder ingresar y era usuario frecuente de ahí del apartamento de Jennifer. Esos detalles han llevado a la policía a establecer un posible móvil. Todas estas líneas investigativas nos permiten inferir que efectivamente es un homicidio pasional. Por ahora, la justicia colombiana le otorgó la custodia del pequeño Abraham a los padres de Jennifer, aunque el padre del niño y su familia ya contrataron a un abogado, algo que ha despertado la preocupación de Miriam Rivero, la mamá de Jennifer. Los padres de Jennifer confían en que las autoridades den con el paradero del asesino y se haga justicia. Que no se vaya a quedar encerrado en ese caso así, porque eso sería muy doloroso. Empezando por el bebé, todo lo que tuvo que haber sufrido. Usted sabe, ese monstruo. Yo quiero que agarren a ese monstruo, porque ella se fue. Pero el bebé duró cinco días junto a un cadáver en la oscuridad día y noche. ¿Cómo quedó el bebé? O sea, no, no, señora. Yo le pido justicia. Yo pido justicia, que me hagan justicia donde venga. Las autoridades siguen investigando. Hay un detenido, pero los detectives prefieren no ofrecer ninguna información para no comprometer las pesquisas. Mientras tanto, el pequeño Abraham goza de buena salud y está dedicado a jugar con un especial interés por los dinosaurios. Ya regresamos con más de Aquí y Ahora.